Sí, fíjate, como ustedes sabrán, todo eso queda en la parte baja de la ciudad. Y uno de los puntos neurálgicos que tiene el COSEPE es regular la mayoría de los negocios que existen no solamente en el casco urbano, sino en las zonas rurales. Tuvimos algunas quejas del negocio que le dicen el Yankee, eso en la calle Inver. Y como ustedes sabrán, por ahí cerca cerramos algunos negocios. Inclusive hay uno que no se ha podido abrir porque no tiene las condiciones. No podemos permitir que en una parte que hay como una joyería al lado, entonces nos pongan un negocio de esta naturaleza. Aparte de la denuncia que nosotros teníamos, nosotros pudimos observar que hace poco, unos cuantos días, diríamos 15 o 20 días, en ese lugar, que se llamó una trifulca. Entonces no quisieramos que se repitiera lo que pasó hace un tiempo prudente donde hubiéramos dos muertos. Y por eso mandamos a cerrar el negocio. Que dicho sea de paso, ya los dueños del negocio estaban tomando ciertos corretivos y nosotros dijimos, no, como quiere este negocio se va a cerrar. Una advertencia a los dueños de colmadones. Mucha gente te pone un colmado con un saco de arroz y una lata de aceite y a los dos o tres días te está vendiendo cerveza, música y todo eso. Nosotros vamos a manejar esa situación. Porque sabemos que la población se siente complacida con el trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde esa óptica, ¿verdad? Y tenemos que seguir controlando eso. Aunque ustedes no me han preguntado sobre el problemita que hubo en Milenio, este fin de semana, nosotros... ¿Qué van a hacer con ese negocio realmente? También tenemos conocimiento. Ustedes saben que esos tres negocios que hay ahí, nosotros los regulamos en función del ruido que salía antes. Pues hace poco me llamó alguien de un barrio de esos que escuchó unos disparos. Que dicho sea de paso, de acuerdo a las investigaciones que he hecho, la policía provocó esos disparos hacia arriba para tratar de calmar algunas cosas. Pero ciertamente nosotros vamos a tomar lo corretivo de lugar. Específicamente en esos lugares. Si esos negocios, los dueños con la subseguridad, no pueden manejar la situación de seguridad, no queremos que nos pase como prestigio. Entonces esos negocios, o los dueños asumen la regularización que nosotros le tenemos, o de lo contrario, nosotros vamos a tener que comenzar a hacer grandes negocios. Todas las noticias las puedes ver en concierteza.com Entra y actualízate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!